Aquí no queda nada, imaginar por un momento que todo se acaba, nada vuelve me arrepiento solo al no poder sentir que lo que digo es cierto, lo que está dentro es otro cuento son leyendas para masas ciegas, la conspiración es otro invento el negocio y tu salud no van ligados, es distribución de la riqueza, el legado otro pecado de ficción sus medios comunican cuenta la verdad, no existe alguna manipulación ninguna es por interés del que a doctrina del que nunca va a buscarse el pan duro trabajo para maleantes pago su futuro esperanzado es pésimo en una sociedad en donde el circo no tiene cabida miran por el bien común social y por tu vida aquí todo va bien y no hay por qué ya protestar sumisión, abolición del libre pensador y sus blasfemias todo ya está escrito y por los siglos de los siglos no hace falta ya el exilio aquí no hay derecho que no cubra el lecho donde descansar para afrontar otra frontera poder recibir a tu otro yo, cruzo el estrecho con y sin barreras es la religión sus bienes y la nueva era desespera para dar su vida por nosotros los herejes ya no me convencen con su inquisición como reacciones diferente, contra tu justicia proletaria no hay por qué esperar políticos corruptos ya no existen en el presente el poder reparte sus ganancias con el pueblo se resisten a exponer cada palabra en contra del obrero hoy se cumple el día del quiero y no puedo el capital como aliado en un mundo al revés no es nada nuevo yo 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 ¡Gracias!